Amigos y visitantes del canal y nuestros amables suscriptores, los saludo como siempre. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Quédense, esta cápsula es interesante. ¿Qué hacer cuando descubres que tu pareja te es infiel? Tu novia, tu prometida, tu esposa, te ha sido infiel. No sabes qué hacer, pues las cosas no son tan simples. Tienes muchos pensamientos en tu cabeza. Todos los sentimientos de tristeza y de rabia se amontonan en tu pecho. ¿Quieres odiarla por traicionarte? ¿Quieres amarla porque está perdida? ¿Quieres darle una oportunidad porque tu amor era real? ¿Quieres dejarla porque no puedes salvar la relación? ¿O simplemente piensas no hacer algo porque quieres perderla para siempre? Pero si estás pasando por esta desagradable situación, aquí tenemos 7 recomendaciones que te harán pensar cómo actuar frente a la infidelidad. 1. No sabes si deberías intentar salvar la relación. En la mayoría de los casos en los que tu pareja te engaña, es muy difícil reconstruir la confianza. La infidelidad es un problema muy serio y muy pocas parejas pueden superarlo. Es por eso que escucharás que casi todos te dirán que deberás dejarla y seguir adelante. El mejor consejo posible es el seguir adelante. 2. Tómate tu tiempo. Lo primero que debes hacer es tomarte un tiempo libre. Has sido traicionado por la persona que amas. Probablemente su mente esté en pánico y no sepas cómo procesar esta traición de confianza. Lo que sea que estés sintiendo en este momento, no solo es doloroso sino también es confuso. 3. Una parte de ti querrá salvar la relación y la otra parte simplemente no puede ver cómo se puede volver a confiar en ella. Pero si realmente amas a tu mujer o a tu novia, será difícil descubrir cuál es la decisión correcta para ti. Y si sigues interactuando con ella, viéndola todos los días, será cada vez más confuso. Por ello, encuentra un lugar seguro para ti y lejos de ella para poder ordenar tu mente. 4. Procesa todas las emociones. Habla con tus amigos y familiares. Rodeate de personas que te quieren y se preocupan por ti. Lo importante es no tomar ninguna decisión por miedo o por enojo. Siempre que sientas miedo de perderla o rabia por su traición, recuérdate que estas son emociones que pasarán con el tiempo y que no hay necesidad de tomar una decisión tan rápido. Si decides darle una oportunidad, que sea bien pensada, pero si optas por terminar todo con ella, que sea no por un arranque emocional. Dime, si este video te está gustando, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para más contenido de tu agrado. Y activa la campanita para recibir las notificaciones. 4. Piensa en todos los pros y en todos los contras. Cuando te sientas más tranquilo, comienza a pensarlo desde una perspectiva diferente. Trata de descubrir cuáles son las ventajas de tratar de salvar la relación y cuáles son las desventajas. ¿Estuvieron juntos por mucho tiempo? ¿Podrás confiar en ella otra vez? ¿Qué se necesitará para que confíes en ella nuevamente? ¿Podrás hacer todo lo necesario para reconstruir la confianza? ¿Qué tan especial es ella para ti? ¿La estás sobreestimando? Las respuestas vendrán para traerte paz y poder cerrar una mala situación en tu vida. 5. Mantén tus opciones abiertas. Muchas veces puedes estar en pánico y pensar que nunca volverás a encontrar a alguien. En realidad, existen infinitas oportunidades para el amor y la felicidad. Solo necesitas salir y conocer chicas nuevas. A medida que comienzas a presentarte, hay una buena posibilidad de que no sientas la necesidad de contactarla o intentar regresar con ella para reconciliar la relación. Asegúrate de saber lo que quieres en una relación y lo que tienes para ofrecer. Asegúrate de que la próxima chica en la que inviertas tu tiempo y energía sea alguien en quien puedas confiar. No dejes que este capítulo malo de tu vida arruine algo bueno con tus futuras novias. Así que, estimado estilócrata, lo mejor que puedes hacer es seguir adelante, darte un tiempo y ordenar tus emociones y tu cabeza. Que un evento tan desagradable como este no detenga tu vida. Encuentra apoyo en quienes realmente te quieren. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, Estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.